El diseño se cayó. ¿Qué están haciendo? Ten, te lo doy. ¿Estás jugando en la cuna de Alea? ¡Hey! ¡Hey! ¡La, la, la, la! ¡Hey! 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 Puedes decir, ¡Hey! ¡Hey! A ver si Alea lo hace también. ¡Hey! ¡Alea! ¡Hey! Tú eres muy grande para esa cuna, ¿no? Eres muy grande para eso. Eso es de Alea. ¡Alea! ¿Dónde está tu hermana? ¡Oh! ¡Oh! Mira, ahí está. ¿Qué dice? ¿Qué dice la niña? A ver, ¿qué dice? Alea. Alea, mira, papi. ¿Qué dice? ¡Sí! 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 Puedes decir Se cayó Se cayó o qué Que se cayó Puedes decir No, déjala ya parada No está contenta ya Está contenta, mira Mírala, ¿está contenta? Dale un besito a tu hermano ¿Te gustó el besito? ¿Qué te dio tu hermano? ¡Ey! ¡Ey! Mami ¿Puedo tocar Este cámara de papi? ¿Sí? ¿Sí? Dime, mija ¡Muñita! ¡Wow, mi nombre es brincador! ¡Muñita! 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 Oh ¡Suscríbete!